El periodo jurásico regresó a Chiapas. Consiste de tres ejemplares de dinosaurios y pues vamos a meternos a la etapa mesozoica y vamos a conocer la historia, los antecedentes y bueno vamos a tener talleres, vamos a interactuar con los niños y niñas y eso es para el público en general. Dinosauria es la exposición temporal que se distribuye en todas las instalaciones del Museo Chiapas. Durante tres meses grandes y chicos podrán interactuar con estos dinosaurios. Once de ellos tienen movimientos y sonidos, dos más representan la estructura ósea. Vamos a tener recorridos nocturnos programados con equipos, con grupos programados. Es una exposición maravillosa y sin duda pues una exposición que ha estado en diversas partes de la república pero además decirte que ha estado en diversas partes del mundo. La exposición fomenta la ciencia, tecnología e innovación. En la cámara Freddy Velázquez, Paula Merino, 10 noticias. Ella viene dando access Santiago de esteк. Aquí hay que hacer generos 끝ando laera de tuviércyez. Aguante, la laboración de las denominaciones del섯 t无iqu 13,